Albrizia, mexicanos, medalla de oro para Ana Gabriela, llevara titular de la CONAVE. Las Olimpiadas de 2024 se convirtieron en escaparate mundial de chisme, robo, deserciones, espionajes, expulsiones, que si el río Sena es un agadero, que si la parodia de la última cena representó a Sodoma y Gomorra, que si la Pufil no era travesti, solo una mujercita con muchas y muchos testosterones y uff, más uff, pero la que se voló la barba es Ana Gabriela Guevara de la CONAVE, quien fue vista en un restaurante de lujo, súper lujo, allá en París, gastando euros como buena fifí, conservadora y neoliberal. Esta Anita ha sido la funcionaria más denunciada y cuestionada del sexenio, se ha peleado con los deportistas, los ha insultado y les ha escamoteado las becas y ella sigue muy honda porque se siente protegida por el mero mero chipocludo de la 4T. Mientras tanto, el deporte mexicano sigue siendo mediocre, permanentista. Para los deportistas solo lo necesario, pero para la titular de la CONAVE, el derroche, paseándose ahí en la famosa Ciudad Luz, con su austeridad, pasándosela por el arco del triunfo. Ana Gabriela Guevara se lleva la medalla de oro en impunidad, pero sobre todo se lleva también la de plata, pero de las arcas públicas. Todo esto, señoras y señores, son chingaderas.